Hola, bienvenidos a un video más, una aplicación está bastante increíble, disponible en Play Store y es una aplicación que nos va a ayudar para saber quién ha tomado mi móvil. Yo tengo mi móvil y si lo dejo en un lugar es que nadie lo puede tocar, nadie puede revisar mis cosas, es mi móvil. Y puedo darme el lujo de dejarlo sin contraseña porque nuevamente es mi móvil. Y el detalle que tenemos es que en ocasiones cuando alguien lo toma, aquí esta aplicación que les voy a mostrar nos va a mostrar quién desbloqueó nuestro teléfono, tiene una opción para ver quién desbloqueó, quién tomó tu móvil. Pero hay una que me encantó en lo particular porque tiene una alarma que suena cuando alguien desbloquea mi móvil. Yo lo tengo así, lo voy a dejar, así se queda, está bloqueado. Si alguien simplemente hiciera esto y lo desbloqueara o se pusiera a revisar mi teléfono que no tiene contraseña automáticamente me va a avisar gracias a una alarma que también puede configurarse. No me enrollo más y mejor vamos a ver de qué estoy hablando. La aplicación que utilicé es esta que tenemos aquí que se llama WTMP. WTMP, una aplicación que nuevamente repito está disponible en Play Store y lo que me gustó es que es muy fácil de utilizar. Solamente la voy a iniciar prácticamente y me va a pedir que ponga un pin de seguridad. Esto es porque cada que yo quiera abrir la aplicación, ahorita veremos, me va a pedir ese pin de seguridad. Yo puse 1, 2, 3, 4 para hacer este ejemplo. Tenemos dos opciones, este donde está este guardia de seguridad y esta otra donde está este ladroncillo. Ahora, la primera sirve simplemente para activarla y que mi teléfono tome una foto con la cámara frontal de quien tomó mi teléfono que yo dejé en la mesa. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente la voy a encender y automáticamente ya aquí me aparece el botón para apagar porque ya está encendido y me voy a salir y el teléfono simplemente lo voy a dejar bloqueado y ahí se puede quedar mi dispositivo. Eso es todo lo que hace. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo tomo el teléfono y lo voy a desbloquear? Simplemente voy a tomar el teléfono y lo voy a desbloquear y listo. Yo ya lo desbloqué y ya puedo empezar a ver aquí cosas. Es lo único que hice, lo desbloqué. Pero automáticamente la aplicación hizo algo. Si nosotros entramos a la app, me va a pedir un código, el que les comenté al principio. Uno, dos, tres y cuatro. Ya lo desbloqué y aquí donde dice Reports aparece una foto. La voy a abrir la foto y obviamente soy yo ahorita que simplemente quise desbloquear el teléfono o mejor dicho lo desbloqué, pero tomó automáticamente una selfie de quién hizo eso. Quién en ese momento desbloqueó mi teléfono. Como se borran, simplemente jalamos hacia un lado y se va a eliminar. Esta es la función que me gusta mucho, pero la que me encantó es esta que tenemos aquí donde dice Don't Touch. No toques mi teléfono. Yo simplemente al momento de querer dejar mi teléfono en la mesa, entro a esta opción y lo enciendo. Y eso es todo. Es todo y lo bloqueo. Porque cuando alguien toma mi teléfono va a pasar esto. Automáticamente empieza a sonar esa alarma. No va a dejar de sonar. Hay diferentes tipos de alarmas y tú puedes elegir el tiempo que tarda entre que suene una vez y suene otra vez. Va a estar sonando y sonando y quien tomó el teléfono obviamente va a dejarlo donde estaba, pero a mí me va a avisar que alguien tomó mi teléfono. Y simplemente tengo que regresar a la aplicación y apagar esta opción, ¿ok? Porque de lo contrario sigue sonando. Esta aplicación me encantó porque tiene esa alarma para cuando alguien toma mi teléfono y tiene esta otra que me dice quién desbloqueó mi teléfono. Una aplicación bastante genial para poder saber quién desbloqueó y quién agarró en ese momento mi dispositivo. La verdad es que me encantó. Está disponible en Play Store y espero que este video les haya gustado. ¡Gracias!